estamos grabando hola compañeros este vídeo lo voy a hacer de mi casa vale como se nota aquí estoy trabajando en otra empresa y tenemos nueva herramienta y quería hacer un poquito de de revisar un poquito la herramienta cuando voy a revisar voy a revisar la herramienta voy a hablar un poquito de esa empresa donde estoy trabajando ahora y tengo que revisar la herramienta porque no olvidéis todos los papeles de la herramienta tenéis que tenéis que guardarla vale si vos acaso compráis alguna herramienta de trabajo vertical te viene con un papel con el dni de la herramienta vale entonces todos los papeles tenéis que guardarlo vale estos son los musquetones vale mira yo he elegido ese tipo de musquetón tiene el bloqueo así me gusta más el bloqueo eso en un musquetón mira te lo voy a enseñar un poquito vale eso porque siempre me olvido a cerrar la roca porque no estoy acostumbrado y estoy muy mal vale el papel eso lo vamos a guardar donde lo voy a guardar ahora tengo por aquí espero que tengo otra bolsa eso es la bolsa de los papeles tengo otra bolsa de los papeles tengo esa masetina es el que voy a guardar aquí vale ahora 40 kilonewton eso 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 son un poquito más pequeño que eso porque elegió dos tipos de musquetones elegió eso gordo rock empire se llamó vale que eso aguanta también 40 pero son un poquito más grande un poquito más abierto o no creo entonces por qué elegió yo hay una diferencia vale entonces ah si la diferencia es eso tiene solo un bloqueo vale un bloqueo y eso tiene dos bloqueos vale mira se va para arriba y se va para allá entonces ese tipo de musquetón lo vamos a poner en el ID en el seguro en todo eso vale y ese tipo de musquetón para colgarnos entonces esos son los musquetones vale después de acabar yo de grabar el video pongo yo todos los papeles pongo yo todo solo quería preguntar solo quería presentar un poquito los musquetones vale ahora tengo aquí otro tipo de musquetón lo no sé cómo se llama ese tipo de musquetón con roca de esa para un pedal para el puño para algo te hace falta para un montón de cosas entonces tengo un poco de musquetones de eso también harnes el harnes se llama astrobot fast porque tiene el crawl con el es un harnes que yo he trabajado con el y me gusta me encanta la única problema que que lo tiene que es un poquito más complicado que normalmente es entonces vale el casco eligió un casco que está más nuevo ahora que puede valer para puede valer para verano y para el invierno también porque mira eso se baja vale para entrar aire y luego para invierno o para alguno donde te pide la protección esa se sube vale se baja y se sube para ventilar y pesa un poquito más de que sabía yo es un poquito más duro el plástico creo que que es más es más gordo pero tampoco no pasa nada vale eh anticaída yo he elegido ese tipo de anticaída si normalmente tengo que tener un cuchillo aquí pero no lo tengo que está un poquito más 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 largo pero me gusta que es más fino vale y se puede doblar y se puede eso eso tipo me gusta a mí más que el otro tipo que que tiene una cosa más gorda aquí y eso vale lo voy a poner ahora mismo lo voy a a el absorvedor lo voy a poner ahora mismo con los mosquetones que hemos hablado que tiene doble cerradura vale también los mosquetones ya está hecho de la empresa Rochempire siempre los papeles tiene que guardarlo y esos mosquetones para ese tipo de herramientas son al pelo vale eso absorvedor tiene su DNI aquí vale que te pone la fecha y todo cuándo se ha hecho empresa no sé si se ve algo todo el lado eso eso tiene que meterlo por dentro como estaba y guardarlo muy bien eso no puede perderlo no no por otra cosa solo que si viene algún inspector y te lo pide tiene que presentarlo vale para ver que tu herramienta está conforme con la ley entonces si el mosquetón se mete un poquito difícil y eso es muy bien que se mete un poquito difícil en el absorvedor vale porque vale por aquí tengo un ATSAP o por lo menos tengo que tener un ATSAP no eso eso es mira yo he elegido el ATSAP eso que está un poquito más corto que el ATSAP grande no sé cómo se llama el grande vale entonces yo lo he elegido a eso porque es más pequeño y y se pone más rápido encima de la cuerda vale mira se pone aquí la cuerda se cierra y directamente el mosquetón por aquí que no me gusta a eso ATSAP y que no tiene no tiene un agujero para la cuerda para atar una cuerda de ATSAP al mosquetón entonces te digo que eso no me gusta mucho vale que no tiene entonces tengo que atar la cuerda esa la cuerda esa chiquinina tengo que atarlo de aquí porque no veo ningún ningún agujerino para esa cosa tiene aquí para poner el dedo vale entonces eso lo he elegido yo porque me pareció que esos son mejores que los otros que son un poquito más grandes vale ahora que más eslinga nueva de esa que vale con cable mira yo he usado antes he usado también cable pero lo he hecho yo casero o lo he encontrado en la empresa donde he trabajado he hecho ya pero en algún momento puede venir algún inspector y decirte Chau pero tú sabes que quién eres tú para hacer esa esa ese cable que eso ilegal que eso entonces preferido comprar cinta de cable vale que puede dar vuelta alguna chimenea o algún punto de anclaje el mosquetón entra muy bien en ese tipo de cable como se nota aquí vale lo puede dar vuelta así y de aquí si hay más distancia se pone esa cinta y puede hacer la sistema de anclaje como 10 metros para allá o más vale es una herramienta que que tenía la posibilidad de elegirlo y lo he elegido vale para descender tengo el ID que a mí me gusta no hay una herramienta mala también prefiero el el rig pero tengo uno para mí pero los compañeros míos son un poquito más principiantes entonces es mejor que ellos trabajan con el ID vale también un mosquetón de eso con doble bloqueo que está al pelo vale vale el ID eso tengo un vídeo y lo he hecho lo he revisado solo que no me gusta el ID es que se pone la cuerda un poquito más difícil entiendes tiene que desbloquearlo que hacerlo una cosa así tirar de la rueda esa que se va para acá y se pone pero y tiene que tener el mango porque si el mango está así tiene que tener el mango en un punto muerto aquí para poder tirar de rueda así porque si no la rueda no se abre y tú no puedes poner cuerda aquí vale eso es que más regalos tenemos aquí ah puño eso siempre me ha gustado el puño eso por eso elegido ese tipo de puño vale el puño de mano derecha que anda muy bien con la mano derecha vamos si si estás acostumbrado puede andar también con la mano izquierda pero ese puño es para mano derecha porque me gusta ese puño porque tiene esa cosa aquí para el dedo vale la segunda cosa que lo tiene para el dedo donde si aquí mira tiene un hueco aquí vale que se mete el dedo si quiere bajarlo tranquilito vale si quiere desbloquearlo se pone el dedo aquí ahora yo tengo la mano izquierda pero eso se usa muy fácil con derecha vale y se puede desbloquear otra cosa que me gusta a ese tipo de puño vale y que tiene agujero eso grande vale y ahora te voy a enseñar porque porque mira tengo aquí un pedal también de pezal que lo he elegido porque yo lo he visto bien este tipo de pedal vale y voy a enseñar ahora porque me hace falta el agujero eso grande vale para para prepararlo de esa manera y aquí viene el pedal y después de del pedal allí puede usar otro mosquetón para asegurarte del puño vale entonces así me gusta a mí hacerlo y así lo he elegido que más tengo antirose para cuerda yo he elegido ese tipo de antirose porque me he pensado que son más fuertes que no sé no lo he usado hasta ahora entonces no quiero revisarlo sin usarlo porque como se nota es nuevo todo el que hemos visto hasta ahora yo lo he usado eso como se nota aquí tiene ese tipo de enganche que se que se engancha a la cuerda para no empezar el antirose bailar por arriba y por abajo vale que no me gusta es que es que el material no rebala entiendes y creo que estaba mejor si rebalaba el material un poquito para que la cuerda se va un poquito pero tampoco no pasa nada que más tengo aquí que eso no sé ni que eso vale tengo eso eso es un ascensor para la pierna que lo prefiero más a eso porque antes tenía yo uno que tenía la cinta un poquito más estrecha y te digo que me molestaba un poquito vale eso me gusta a mí usarla esa herramienta porque yo soy un poquito más viejo y y tengo más experiencia entonces intento el móvil mío intento usar más inteligencia que fuerza física vale eso déjalo que lo llamo yo más tarde quién es dime quién es dime quién es dime quién es dime quién es mi sucio vale vamos a hablar de mi sucio ahora también vale entonces mira esto se mete aquí vale la cuerda se se ata del pie derecho estoy para el pie derecho vale yo lo eligió para el pie derecho se mete la cuerda aquí y y su vez mejor vale y tiene tiene aquí no sé si son se nota un poquito las rueditas esa pequeña que ayuda un poquito a rivalar la cuerda vale dentro yo incendio por fuera pero la cuerda se mete dentro dentro entonces turbo foot entonces después de usarlo vale lo voy a revisar y voy a decir si está bueno si está una mierda si de 0 a 10 vale si se merece la pena vale que más tengo por aquí más mosquetones que más que más más cintas tengo cinta de de un metro y medio que aguanta 25 kilonewton que lo he visto yo bien fuerte porque no puede pasar de 25 kilonewton porque no puede significa dos toneladas y algo en fuerza significa peso más velocidad de caída entonces un metro y medio y bastante si tiene que juntar dos o tres puede juntar dos o tres tengo un montón por aquí que más tenemos aquí para verlo nosotros que es eso otro antirose vale ya está con la herramienta sacado uno de cada uno para ver cómo cómo tiene la pinta un equipamiento completo vale así vamos a hablar un poquito de mi sucio vale le digo yo mi sucio pero es mi socio me hemos dado de baja de la empresa donde hemos trabajado antes y hemos hecho nuestra empresa vale porque hemos tenido otra oferta y ha venido Juan que lo conocéis de mi vídeo si seguí mi canal por eso no he puesto vídeo tengo dos meses que no he puesto porque con papel y con eso se hace un poquito más grande se hace un poquito difícil la empresa entonces hemos hecho socios hemos montado una empresa hemos hecho los papeles no hemos trabajado hasta donde sale los papeles bien vale hemos comprado la herramienta y de semana que viene vamos a empezar significa que como esa ahora es mi empresa vale la norma de seguridad lo voy a hacer legal al libro a netba y rata todo vale porque nadie no me puede decir ahora más que eso no lo haga así porque no quiero yo eso no lo haga así porque no quiero yo eso eso lo voy a hacer como lo quiero yo vale y y antes de emplearme en otra empresa viene mi mi Juan y me dice Hacho y por qué no nos hacemos nosotros una empresa porque tú sabes tiene experiencia y lo hemos montado vale y y ya está voy a empezar a subir otra vez vídeos una vez que empezamos ahora me ha venido la herramienta hasta me preparo la silla hasta me hago la cosa normalmente semana que viene empezamos a trabajar y espero que nos vemos semana que viene y y vamos a seguir para más adiós Gracias.